¡Bienvenidos a la palabra secreta! ¡Password! El juego en el que nuestros participantes ponen a prueba su agilidad mental para descubrir palabras secretas y llevarse hasta medio millón de pesos. Pero un momento, nuestros jugadores no están solos, claro que no. Siempre estarán acompañados por una celebridad que los ayudará, o no, a llegar a la escalera del dinero. Por favor, presentemos a nuestras celebridades. Él es un gran escritor y un gran chef. Él es Adrián Herrera. ¡Bienvenidos a nuestro maestro de la cocina, Poncho Cadena! ¡Bienvenidos a nuestro maestro de la cocina! ¡Bienvenidos a nuestro maestro de la cocina! ¡Bienvenidos a nuestro maestro de la cocina! ¡De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros! ¡Mi queridísimo chef! Es un honor tenerlo en el foro. Dígame usted, usted que es un experto en la cocina y un maravilloso escritor. ¿Estamos listos para las palabras? Pues mire, con todo y que me encanta el aroma del fracaso, el día de hoy venimos a triunfar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Así se hace! ¡De verdad! ¡Muchísimas gracias! ¡Chef Poncho, cómo está usted! Pues, nerviosón. Por la teoría de entramos juntos y salimos como podamos. ¿De plano, sí? Pues sí. Pero puestazo. Me gusta el gas. ¡Ganas y ánimo! Sí, listo para experimentar y a triunfar también. ¡Claro! ¡Hay que divertirnos! ¡Venimos a divertirnos! ¡Así se hace! ¡Despido, por favor! Chef, ¿nos puede presentar a su participante? Bueno, Lolita, pues mira, te presento a Paola. Ella tiene 26 años, es de Colima. ¿Y qué crees que va a hacer con el dinero que de seguro se va a ganar? Va a comprar un terreno y en él va a construir una casa, pero hay algo más interesante. Una cafetería en donde su primer y mejor cliente pueda ser yo. ¡Guau, guau, guau! Paola, por favor, a ver, dinos más sobre este plan de vida que tienes. Pues estoy, primero que nada, fascinada con la posibilidad de ganar este premiazo. Y la verdad es que yo quiero tener, es más, de chef en mi cafetería al señor Adrián. ¡Ay, Paola! Pues de verdad, les deseo a los dos que les vaya muy bien. Diviértanse mucho, disfrútanlo mucho, que aquí tenemos el premio y los va a ayudar. ¿Va? Vamos por ese medio millón. Muy bien ustedes, mi queridísimo Poncho. ¿Nos puede, por favor, presentar a su participante? Por supuesto. Amanda, desde Tlanepantla, trabaja en un despacho de publicidad. ¿Y qué crees? También tiene dos perritos chihuahueños, que son como sus dos ejitos, pero el dinero lo quiere usar para su boda. Tú lo quieres para tu boda y me parece maravilloso. ¿Estás comprometida? ¡Ah, bueno! ¡Qué lisa, mi reina santa! ¡Muy bien! Bueno, la verdad es que bienvenidos a los cuatro, muchísimas gracias. ¡Perfecto! Empezamos entonces. En esta nueva temporada nosotros tenemos tres juegos, dos equipos y un solo ganador. El objetivo principal es adivinar la mayor cantidad de palabras secretas posibles por medio de pistas de una sola palabra. Ahora, no se permiten gestos ni mímicas, cuidado con los brazos, tampoco se permite decir la raíz de la palabra. ¿Les queda claro? Lo que sí podemos es ayudar a nuestro compañero moviendo la cabeza, lado a lado, para ayudarlo con palabras correlativas u opuestas. Ahora recuerden, cada palabra secreta suma un punto, entre más puntos tengamos en estos dos primeros juegos, eso nos ayudará a llegar a la escalera del dinero, ¿en dónde? Podemos ganar hasta medio millón de pesos. ¡Ay, muy bien! Pues ya, ¿están listos? ¿Estamos listos? ¿Todos listos? ¡Perfecto! ¡Jugamos mano a mano! ¡Muy bien! 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 ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alto! La verdad es que bastante bien enchufar quedó fuera del tiempo, pero muy bien, lo hicieron muy bien. Nos vamos con ustedes. ¡Están listos! ¡Perfecto! ¡30 segundos al reloj! ¡Poncho! ¿Dices las pistas 3, 2, 1? ¡Mano a mano! Ángel Diablo Piqué Shakira Tenedorcito Cucharón Tenedorcito Paso Gabinete Diputado Gabinete Senador Mueble Muy bien Tenedorcito Sería Cucharita Nuestro chef te lo puso Sobre la mesa No hay problema, estamos empezando Estamos empezando Estamos calentando, mostores Exactamente Así que bueno Seguimos con esto Muy bien, vamos con ustedes En este momento Paola Tú dices las pistas 30 segundos al reloj 3, 2, 1 Mano a mano Mamá Madre Hermanastra Alto 3 4 Condimentar Sazonar Infracción Ulta Circular Partilla Llanta Rim Girar Alto ¿Cuánto ¿Cuánto sazón Tenemos en el programa? ¿Qué tal? Eso se está poniendo Y a mí no me gusta Pero picante Muy bien Muy bien Vamos muy bien ¿Ok? ¿Tuvieron ya el ejemplo nuevamente? Ahora Amanda Dices las pistas 30 segundos al reloj 3, 2, 1 Mano a mano Mirar Escuchar Programa Televisión Posición Trado Sexual Territo Común Misionero Chance Tal vez Otro Cuidado Comer ¿Dormir? Alto Debemos de tener Debemos de tener Cuidado Con las dobles palabras Totalmente ¿Sí? Pero el doble sentido Lo manejan muy bien Me parece perfecto Señores Entonces Como esto Se está poniendo Muy Como les dije Picante ¿Qué les parece Si decimos la puntuación? En este momento Paola Tiene 6 puntos Y Amanda Tiene 4 puntos Están Están Ahí van Ahí van Pisándose los talones Pero necesitamos Mucho más Enloquecer Tenemos que enloquecer En la cocina Tirarlo todo Aventarlo Y decir Cambio de chefs Vamos a jugar Vamos a jugar Muy bien En este momento Poncho Dices tú las pistas 30 segundos al reloj Esto es 3 3, 2, 1 Mano a mano Junio Julio Eh Caro Barato Costo Precio Papache Animal Roedor Tlacuache Otro Ratón Árboles Bosque Nueces Artoa Malsita sea Del mapache A la ardilla Qué bueno que es chef Qué bueno que es chef Porque ahora sí No le giró mucho La ardilla Es decir Cómo vamos En este momento Paola Tiene 8 puntos Y mi queridísima Amanda Tiene 4 puntos Pero Amanda no ha jugado Todavía Así que Vamos para allá Muy bien Chef Adrián ¿Está listo? Va a decir las pistas Dale 30 segundos al reloj 3, 2, 1 Mano a mano Octavo Noveno Blanco Negro Paso Detenerse Seguir Avanzar Sinónimo Cuidado Dos palabras Amamantar Alimentar Leche T No Alto El problema De leche Es que es La raíz De la lactancia Ok Entonces En este momento Nos vamos con ellos ¿Qué les parece? Muy bien Entonces Paola Tú dices las pistas Poncho Adivinas la palabra secreta Cuidado No raíces Mímicas Tampoco Podemos hacer Gesticulaciones Esto 30 segundos al reloj 3, 2, 1 Mano a mano Rayo Treno Luz Extrasión Paso Argumentar Discutir Señalar Paso Paso Bonaparte Napoleón Comida Comida Deliciosa Sabrosa Cara Alto Gourmet ¿Qué comida era? Gourmet Gourmet Pero oye En lo particular Creo que Mucha comida Que tal vez no es gourmet Es deliciosa Puede ser Por eso yo creo que nuestro chef Se fue para otro lugar Yo creo Ahora ustedes son los expertos Ahí sí Me callo la boca Yo ahí sí No puedo decir nada Señores Subimos el ejemplo Perfecto Entonces vamos con ustedes Amanda Las pistas 30 segundos al reloj 3, 2, 1 Mano a mano Gaspar Fantasma Baldazar Paso Peinado Despeinado Salud Acción Estornudo Acción Estornudar Chef Cocinero Ayudante Piche Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Gastar Y Baltazar Muy bien Ahí Excelente Neta No, no le llevaron regalos La navidad La aborrezco Profundamente Señora No me gusta la navidad Ay Ay, ¿qué? Me gusta el Halloween Ah, hago el Halloween Yo también Perfecto Ay, una cosa incomún Perfecto Señores Entonces En este momento Las cosas están así Paola tiene 9 puntos Y Amanda Tiene 7 puntos Pisándole los talones Pisándole los talones Así que ve Descubramos La contraseña En un minuto y medio Tenemos que descubrir Las letras De la contraseña Adivinando Las palabras secretas Que esconden En sus iniciales Dichas letras Un ejemplo Ahí les va Mono Empresa Coro Enero Tiente Óleo Rabo Años Esa es la palabra ¿Qué forma? ¿Ok? Quedó claro Ahora Ustedes van a tener Minuto y medio Para eso Después de ese minuto y medio Si ustedes logran Descifrar la contraseña Se duplica la puntuación Si ustedes después de minuto y medio Todavía no lo logran Tienen 20 segundos Para Descifrar la contraseña Si ustedes En esos 20 segundos Creen que no van a poder Descubrir la contraseña Me pueden pedir una pista Yo se las daré Por esa pista No se duplican los puntos Solo se suma Uno más A lo acertado ¿Entendimos? En esta ocasión Nuestras celebridades invitadas Lo único que van a hacer Es dar las pistas A nuestros participantes ¿Quedamos claro? Claro Me encanta ¿Listos? Perfecto Entonces juguemos La contraseña Muy bien Poncho Paola Voy con ustedes Poncho dice las pistas Minuto y medio Al reloj Ocho palabras secretas Estamos listos En 3, 2, 1 La contraseña Pintar Dibujar Calle Banqueta Spray Grafitear Actividad Paso Cebolla Jitomate Vampiro Llorar Chalota Ajo Paso Tortilla Taco Proceso Nixtamal Tierra Agua Agua Saturno Universo Extraterrestres Planeta Rojo Marte Posteso Estornudar Enamorado Paso Hospital Médico Enfermo Paciente Otra Paso Paso Pago Pago Dinero Pedir Entrega 20 segundos ¿Quieres pista? Pista Olimpica Olimp... Olimpiada no 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 se preocupen Tranquilos Vamos con ustedes En este momento Paola tiene 12 puntos Y Amanda 7 puntos Pero Amanda No ha jugado Así que Todo Como les dije Puede pasar Adrián Listo Dices las pistas Minuto y medio Al reloj Esto en 3, 2, 1 La contraseña Calle Camino Redondo Rotonda Fierro Rim Trenaje Tapa Paso Gesticular Movimiento Movimiento Manos Mímica Comportamiento Señalar Paso Material Pesado Reutilizable Reciclable Parecido Reusado Acción Repar Paso Animal Ratón Pata Tapa Tapa A Tapa Roja Tapa Tapa R Tapa ¡Guardia! ¡Muy bien, Amanda! ¡Muy bien! Muy bien. Pues, señores, así las cosas. Imagínense ustedes. ¡Qué bárbara, Amanda! ¡Qué bárbara! ¡Así se hace! Así que, en este momento, lo que necesitamos es otro cambio de chefs. Perfecto. Paola y Adrián, vamos con ustedes. Adrián, dicen las pistas. Minuto y medio al reloj. Tres, dos, uno, la contraseña. Largo. Corto. Largo. Metro. Paso. Números. Letras. Oficio. Contador. Pasto. Césped. Sinónimo. Tierra. Delicias. Paste. Paso. Viejo. Nuevo. Caja. Regalo. Fuego. Incendio. Cocera. Cazuela. Pastel. Horno. Figura. Acción. Paja. Espantapájaros. Tienda. Ropa. Montaña. Excursión. Dep... Cuidado. Fogata. Deportes. Otro. Paso. Mosaico. Piso. Puebla. Reflejo. 20 segundos. Tengo la pista. Pista. Engaño. Pico. 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 Ay, Dios mío. No tenía nada que ver con lo que dijiste. O igual y te pones así cuando te hacen eso. Cuando te hacen un chantaje. Pero no. No, Paola. Muy bien. Bueno, vamos con ustedes. Estamos listos. Listos. Poncho, dices las pistas. Minuto y medio al reloj. Tres, dos, uno. La contraseña. Pelo. Cabello. Cierra. Abre. Paraje. Paso. Paso. Piquete. Mosco. Otro. Araña. Miel. Abeja. Ensucia. Limpia. Big Bang. Teoría. Dos palabras. Grano. Maíz. Reventar. Espinilla. 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 Paso. Cerro. Silla. Cerro. Montaña. Oye. Estoy bloqueado, bloqueado. Oye. Estoy bloqueado, bloqueado. Paso. Puedes pasar. Paso. Dios. Cruz. Leymann. 20 segundos. Pesta. Microscópica. Molecula. ¡Ya! ¡Qué bueno! ¡La Baja lo hizo otra vez! ¡La Baja lo logró! Señores, las cosas están así hasta el momento. Paula tiene 16 puntos. Y Amanda, que lo volvió a hacer, tiene 16 puntos. ¡Tenemos un empate! ¡Tenemos un empate, mujeres, por favor! Y como las dos no pueden ir a la escalera del dinero, entonces tenemos que lograr este desempate. Y esto se llama la palabra de oro. ¡Vamos! 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 Cada pareja tendrá 15 segundos para descubrir una sola palabra secreta. El que lo consiga en menos tiempo será quien juegue la escalera del dinero. Si alguno no lo descubre, pues evidentemente no podrá seguir jugando. En este caso, las celebridades son las que van a dar las pistas. Y nuestros participantes tendrán que adivinar la palabra de oro. ¿Estamos listos? Empezamos con ustedes. Adrián, tablas puestas. Paola, 15 segundos al reloj. A todo o nada, 3, 2, 1, la palabra de oro. Chile. Picante. Verde. Terrano. Otro. Otro. Ciudad. Jalapeño. Muy bien. Entonces, en este momento, ya no es cuestión de puntuación, sino de tiempo. Paola, utilizaste 12 segundos. Muy bien. Vamos con ustedes. ¿Estamos listos? Amanda, tienes que adivinarla. Más rápido. 15 segundos al reloj. La palabra de oro en 3, 2, 1. Salado. Dulce. Salado. Manos, manos abajo. Tipo de música. Merengue. Un momento, un momento, por favor. Señores, esto está muy claro. Poncho dijo tipo de música. Tres palabras. Queda anulado. Te vas a la escalera del dinero, Paola. Maldita sea. Queridísima Amanda. Gracias por haber estado con nosotros. La verdad, lo has hecho muy bien. Nos has mantenido con el Jesús en la boca. Bien hecho. Así se hace que todos tus sueños se cumplan. Muchas gracias. Muchas gracias. Paola, ven acá conmigo. Queridísima Paola. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada, la verdad. Debes de sentirte, de verdad que sí. Has hecho un gran trabajo. Has hecho un gran juego. Muy bien hecho por ti. De verdad, es impresionante lo que has logrado. Ahora, tienes que decidir. Ellos dos juntos no te pueden acompañar. Solo uno puede ir contigo a la escalera del dinero. Para ganar hasta medio millón de pesos. ¡Ay, bien, qué mucha! ¡Sí, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Entonces, le voy a pedir a la sal que hable unas palabras, por favor. O sea, estamos igual de guapos. Entonces, híjole. La verdad es que estamos, somos colegas. Tenemos capacidades muy similares. Entonces, yo creo que la señorita es la que debe de elegir. ¿Sí? Basado en lo que ella sienta. En lo que ella crea que puede llegar a funcionar. ¿Sí? Perfecto. Es todo. Muy bien. Yo te recomiendo que si el Che Ferrera te trajo suerte, acabes lo que empezaste. Ahora, versatilidad hay también. Paula, aquí la decisión la tienes que tomar tú. Muy bien. Entonces, te pido, por favor, dinos el nombre del chef con el que quieres subir a la escalera del dinero. Elijo al chef Sassó que va a estar en mi cafetería, Adrián. ¡Eso! ¡Chef! Quiero pedirle... ¡Vamos! ¡Vamos! Ha sido de verdad un honor tenerlo en nuestro foro. Muchísimas gracias. Espero, Chef, se haya divertido y se la haya pasado muy bien. Muchísimo. Muchísimo y muchas gracias. A ti, gracias. Por favor. Por favor, muchísimas gracias. En este momento, estamos listos. Así que les pido, por favor, tomen sus posiciones, porque vamos a la escalera del dinero. Esta escalera del dinero tiene 6 niveles por cada nivel Es minuto y medio y 5 palabras secretas El primer nivel por 10 mil pesos, 10 oportunidades Segundo nivel, 25 mil pesos, 9 oportunidades Tercer nivel, 50 mil pesos, 8 oportunidades Así sucesivamente hasta que llegamos al medio millón de pesos Ustedes lo que no pueden hacer es dar más de 3 pistas Si ustedes dicen paso, se elimina la palabra Pero tienen 2 escalones que son maravillosos para ti Paola El segundo, 25 mil pesos quedarían en tu bolsillo Si tú llegas al escalón y aciertas Y si llegas al escalón de 100 mil pesos Y tienes las 5 palabras secretas Los 100 mil pesos son tuyos Y usted los llevas a la casa Muy bien, entonces las reglas están claras para ustedes Perfecto, Paola, dad las pistas Chef, usted adivina las palabras secretas Primer nivel por 10 mil pesos, 10 oportunidades La escalera del dinero En 3, 2, 1 Llegar Aquí Partir Despegar Alejarse Paso Disminuir Aumentar Pesarse Pesarse Bascula Diseño Chilango Abrir Cerrar Reinar 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 Monarquía Similar Gobernar Persona Reina Afeitar Afeitarse Rasurarse Similar Paso Paso Mensual Semestral Mensual Semanal Aumento Anual Anual De verdad Si estoy muy grande para esto Dios mío, muy bien señores, 10 mil pesos en tu bolsillo Muy bien, muy bien, muy bien Ya lo jugaron Ya saben de qué se trata Ahora, Paola, te pregunto El segundo escalón 25 mil pesos Ese escalón es de seguridad Si ustedes lo logran, te llevas 25 mil Si no lo logras Te quedas sin nada Decide Te quedas sin nada Un lite Unbit 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 Lo Y Unbit 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 Gracias por ver el video. Ella, conductora, presentadora, aquí, conductora, chinguiña, papas, ojo, pupila, secreción, lágrima, minúscula, mayúscula, gordo, taco, otro, delgado, camas, cama, almohada, doble, queen, nivel, litera, ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, my God! ¡Paola, tienes 25 mil pesos! ¡Ahí está! 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 Calera del dinero en tres, dos, uno. ¡Ahí está! 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 Chiquito. Paracaídas. Aeroplano. Avioneta. Recta. Suma. Recta. Curva. Agua. Limón. Necesitar. Hidratarse. Otro. Ser. Pulgar. Índice. Huella. Dactilar. Otro. Meñique. Juego. Palabras. Bolos. Puliche. Raíz. Profesión. Carpintero. Universo. Astrónomo. Polar. Piloto. Polar. ¿Qué era? Astronauta. Paola. Sí. Estuviste a nada. Pero no lo perdiste. Porque te llevas 25 mil pesos al bolsillo. Juliana. Juliana Peniche. José Joel. Panzona. Delgada. Queso. Fundido. Soportar. Y la que soporte. ¿Qué fue? Soportar y la que soporte. Persona. Yo por ahí iba. Señores. Un aplauso fuerte. Vengan para acá. Gracias. Muchísimas gracias, chef. Gracias a todos ustedes desde su casa que nos están viendo. Gracias por estar con nosotros. Esto es la palabra secreta. ¡Fuego! ¡Chau! ¡Gracias!